Bienvenidos al Flash Portentum, información en un minuto. Hoy en día las capacitaciones online se han vuelto lo común, ya que reducen las barreras y permiten a los colaboradores adquirir conocimientos en un entorno digital de manera sencilla y rápida. En Portentum realizamos seminarios comerciales y técnicos para dar a conocer las novedades de las soluciones que ofrecemos. Brindamos a nuestros socios un aprendizaje eficaz, mayor flexibilidad y disponibilidad, esto con la finalidad de crear una experiencia para nuestros clientes y que tengan mayor facilidad de acceso. Contamos con previa calendarización de dichos seminarios, para que nuestros socios puedan estar presentes desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo a su alcance, ya sea tablet, PC o smartphone. Flash Portentum, información en un minuto.